Yo soy Daniel, que toca la canción de un chivón, que me pase para acá. Está arriba esta rueda conmigo también, muy chico, está la clica. Sí, sí, ahora acabamos de estar en la otra. ¡Muchas, cómo está todo el rato de Torreón! ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Un ruido para Daniel, que se escuche con chico, está arriba. ¡Muchas, todos prendan la luz, prendan la luz! Si se pueden pagar las de aquí, que se habla toda la raza. ¡Prendan la luz, toda la raza, toda la raza! ¡Levantan, levantan, levantan! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Que se nota cómo le rancito de Torreón de estar esa noche en ese convivio! El que baile más perrano ahorita lo vamos a subir adelante acá con nosotros. ¿Me lo puedo llevar? ¡Se va, sí! Y como suena, Torreón, toda la raza, música de baño, directamente desde la Polonia de Santa Fe, para toda la banda, para todos los locos. ¡Venga, ve, ve, ve! ¡Gracias! 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 Es que lo veo bien motivado allá abajo, amigos, que vamos a contar una ya con nosotros... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!